RECOF 25 Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un vídeo de Division Este vídeo es para enseñaros un truquillo que hay de regeneración de vida infinita Y bueno, con esto lo que haremos es ir curándonos todo el día, ¿vale? Entonces, para hacer este truco vamos a necesitar una máscara que tiene el talento de rehabilitación Como veis, lo que hace este talento es que nos devuelve un 2% de salud por segundo durante estados alterados Los estados alterados son cuando nos explota una granada o algo y tenemos hemorragia o estamos cegados o cualquier cosa de estas El talento este, como digo, creo que solo toca máscaras, ¿vale? Así que necesitaríamos tener una de estas con el talento de rehabilitación Una vez que tenemos el talento, el truco es muy sencillo Simplemente nos tendríamos que tirar una granada a los pies, de las que sea, ¿vale? Lo único que tiene que hacer es que nos ponga un estado Yo en mi caso utilizo siempre estas, las explosivas Que bueno, como veis, ahora el personaje se ve bien, no está haciendo nada, ¿vale? Pero cuando salga el truco, ahora os daréis cuenta que estará todo el día regenerándose Como veis, tengo hemorragia pero no me baja la vida, si os fijáis viene la barra de la vida Nada más hace que subirme El truco, bueno, el talento este lo que tendría que hacer es recuperarnos vida Cuando está, digamos, en el estado este de hemorragia Una vez pasado el estado, el talento dejaría de funcionar Pero como veis, no está bien hecho el talento Y este es el bug, ¿vale? Estoy a tope de vida, se me ha quitado el estado de hemorragia Pero como veis, salen las crucecitas estas verdes De que nos estamos curando Entonces el truco ya estaría hecho Simplemente, bueno, nos funcionaría este truco hasta que nos cambiemos de servidor o nos maten, ¿vale? Entonces vamos a buscar un enemigo para que veáis que funciona Como veis, voy todo el día con las cruces estas verdes Voy así en verde, regenerando vida todo el día Y vamos a darle a este pobre hombre una lata de conserva Ah, un guantes Eh... Enemigos hay por aquí Vale Voy a dejar que me disparen ¿Quién coño dispara? ¿Aquí es un francotirador o qué es? Bueno, mejor es uno Como veis, me ha pegado el tiro pero se sigue curando Este truco va muy bien, ¿vale? Porque, como sabéis, la vida se regenera hasta que llegamos a un tercio o dos tercios Depende de la vida que nos bajen, ¿vale? Nunca se nos regenera a tope Entonces con esto, pues lo que hacemos es que nos vamos a estar regenerando todo el día Si nos bajan bastante la vida Pues nos podemos cubrir un poco y ya está Aquí como veis, el francotirador este me está disparando con la pistola Y me baja la vida pero... Al momento se me recupera En teoría recupera un 2% nada más de vida Pero como veis, parece bastante más, ¿no? Lógicamente si nos vamos a una desafiante o algo De nivel 30 y pico Pues... Ahí no se va a notar tanto la regeneración Ya que... Nos van a bajar mucho la vida, ¿vale? En este caso, pues el francotirador este Que es de nivel 25 me hace muy poco daño Y el poco daño que me hace lo regenero en un momento Pero bueno, para hacer desafiantes, como digo, estará bastante bien A la que nos bajen bastante la vida Pues nos cubrimos un poquito y ya nos recuperamos También tengo que decir que este truco funciona en la Dark Zone O sea que con esto vamos a tener mucha más ventaja Que con la gente que nos encontremos Si vamos a matar gente O estamos matando renegados o lo que sea Nos va a venir bastante bien, ¿vale? Porque nos vamos a estar curando todo el día Y luego aparte, si nos activamos la Super esta La habilidad que nos da Armadura Nos baja mucho menos y estamos curándonos, ¿no? Entonces estaríamos prácticamente todo el día aquí Con el tope de vida Si tenemos esta Super activada Simplemente sería esto el truco Tengo que decir que este truco funcionaba antes de la actualización Y no lo han parcheado Entonces no sé si lo parchearán pronto O lo dejarán un tiempo más Nada más, hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Hemos mandado un helicóptero a su posición Aviso Se ha revocado su afiliación a The Division Estado actual Renato Comenzando extracción de paquete 15 segundos ¡Suscríbete al canal!